Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario, yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario. Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio Huele a hierba rica todo el vecindario Donde no hay salida tampoco hay horario No andamos de grapa, somos mercenarios Llegan contrarios, compa no hay pedo Sacales la for y parales el dedo Que se ve el placazo no le muestre miedo Porque el de que te cae es mejor que le toque a ellos Ringo en la esquina, siempre a tu gente No tengas miedo, ve ese valiente No le estés más, más oro la muerte De esa citrucha, soy inteligente Por eso juro por toda mi bandera Va por la bola bandida de afuera Por todo mi barrio, México, donde quieran Ya se la saben llenando casera Soy de barrio, barrio, barrio La muerte a diario, diario, diario Circula el barrio, barrio, barrio Soy mercenario, soy mercenario Yo soy de barrio, barrio, barrio La muerte a diario, diario, diario Circula el barrio, barrio, barrio Soy mercenario, soy mercenario Soy de la Santa, puro Guanajuato, puro barrio bajo mi clica levanto Fumando plantas, aquí traigo un guato, en el relajo bien traigo te canto El karma y la muerte en el barrio pasea, me cuida la suerte, voy dando pelea El micro rapea, llegó el que noquea, andamos rifándola por donde sea Tengo en mis venas música y ejeras, se escuchan sirenas, está caliente afuera No tienen cadena mis perros dan guerra, cuando muera me llevaré un puño de tierra Fumando por la carretera, mo tengo una fumadera Tú, no sabes lo que te espera, una bolsita en mi cartera Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, diario, diario Circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario